La Lilo te invita a celebrar la Navidad con dos familias. Los Rikis y los Lauts tienen niveles de ingresos muy diferentes, pero ambos están emocionados por las fiestas. Hagamos un delantal. Corta un trozo de tela floral usando una plantilla. Podemos atar el delantal alrededor del cuello. Agrega un pequeño bolsillo. Esa tela parece gastada. Lucy usa un trozo de hilo como cinturón. La casa de la familia pobre no es tan grande, pero es acogedora y limpia. Lucy se despertó temprano porque hacía demasiado frío en la casa. El techo tiene goteras de nuevo. Lo limpiaré. Se pone un delantal y comienza a limpiar. Lucy limpia el piso y coloca un balde debajo del agujero del techo. Corta cuatro piezas idénticas de un recipiente desechable. Conectalos con cinta adhesiva de doble cara. Dale forma a una PlayStation. Cubre los lados. Y corta la parte superior de cartón dorado. Pega un logo en la parte superior. Agrega controladores. Cúbrelos con acrílico metálico. Dibuja botones pequeños. Usa cuentas para hacer dos botones principales. Esta PlayStation dorada de edición limitada no está en las tiendas. Pero no hay nada que Isabela Rikis no pueda tener. Isabela regresó del centro comercial. Compró mucha ropa nueva y algunos regalos para su hija. Angie fue buena este año. Se vistió bien y no peleó con el mayordomo. Ella aceptó el regalo. Oh, ¿qué es esto? ¡Guau! Una nueva PlayStation de edición limitada. Está decorada con oro y cristales Swarovki. Gracias, mamá. Vamos a jugar. La competencia fue intensa. Nadie quiso rendirse. Pero Angie ganó. ¡Jajaja! Pega dos cordones viejos a una tapa. Haz nudos. Lucy y su hija Sue fueron al bosque a buscar ramas para un árbol de Navidad. Están en contra de la tala de árboles. Por lo que la familia simplemente recolecta ramas secas. La mamá las subió a un trineo y las llevó a casa. Haz un árbol de Navidad con ramas. No quedan agujas de pino, pero todavía huele bien. Haz una base con una tapa de plástico. Pon el árbol en la abertura. Lo decoraremos con adornos navideños de papel de aluminio. Nuestro árbol incluso tendrá una estrella encima. Un cordón de plata se convertirá en una guirnalda. Los Lauds hacen todo juntos. Mamá convirtió el armar un árbol en un juego. Y pronto había un bonito árbol de Navidad en la esquina. Hicimos un gran trabajo este año. Echa un vistazo a nuestro nuevo truco navideño. Una corona navideña hecha con dinero. Cubre un anillo de metal con mini billetes. Decora con perlas doradas. Y cristales Swarovski. Espolvorea con polvo de diamantes y agrega un lazo de terciopelo. Patricia vino a la casa de los Rickys para decorar todo. Angie dice, cualquiera puede ser diseñador. Es fácil. Entonces haz algo para Navidad desde cero. Angie tiene su propia comprensión de desde cero. Se tomó un tiempo, pero finalmente hizo una hermosa corona. Cariño, tienes tanto talento. Patricia me inspiró. Decidió decorar la puerta de entrada con la corona. Es tan hermosa. La casa está casi lista para las fiestas. Corta un par de triángulos de tela roja. Cose las mitades en un sombrero. Podemos usar este pedazo de tela para hacer un pompón. Haz volados con una bolsa de zapatos. Este año mamá decidió comprarle algo bonito a su hija. Mira, te traje un gorro de Navidad. ¡Guau! Ahora Santa definitivamente me reconocerá. Sue estaba tan feliz que decidió escribirle una carta a Santa. Querido Santa, fui muy buena este año. ¿Podrías darme una bicicleta y un nuevo hogar para mi familia? Mamá, ¿Santa recibirá mi carta y hará realidad mi sueño? Hará todo lo posible. Y de eso está hecho el sombrero. No se lo digas a nadie. Lucy se esforzó mucho en darle a su hija una verdadera Navidad. Usa papel de espuma brillante y cartón de metal para hacer un nuevo iPhone. Hay cámaras nuevas en la parte de atrás. ¡Guau! ¡Hay tantas! Pega una pantalla. Agrega una cámara frontal. Esta es nuestra última tecnología. Es el nuevo iPhone dorado. En la víspera de Navidad, Angie estaba acostada en el sofá revisando su inicio. Comí demasiado durante la cena. ¡Oh! Su iPhone 12 se cayó al suelo y se rompió. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito usar TikTok! Pero mi teléfono no funciona. No te preocupes, Angie. Acabamos de recibir un nuevo iPhone. Saldrá el próximo año. Solo quiero lo mejor para ti. Gracias, mamá. Te quiero. Tomemos una selfie. Será mi nuevo protector de pantalla. Podemos darle una nueva vida a este viejo calcetín. Hay suficiente tela para hacer bonitas medias para regalos. Los Laus tienen un par de medias que cuelgan cada año. Pero no tienen chimenea. Tendrán que mover el armario. Mamá, dibujaré la chimenea más hermosa y colgaremos las medias encima. Realmente hizo un gran trabajo. Esta chimenea no puede mantener nuestros cuerpos calientes, pero sí nuestras almas. Corta espuma de poliestireno en muchos ladrillos. Hay papel de regalo para todos. Envuelve cada regalo. Ata un moño. ¡Oh, hay tantos regalos! La gente dice que el bolso de Santa puede contener todos los regalos del mundo. También hay suficiente para estos. La familia Ricky se va a dormir. La chimenea y el salón ya están decorados para Navidad. Aquí está Santa. Tiene una bolsa llena de regalos para Angie. No van a caber debajo del árbol. Bien, haremos un segundo árbol de Navidad con regalos. Oh, fue difícil alcanzarlo. Y aquí está el último. Se ve lindo. ¿Qué hay en la chimenea? Veo que me dejaste algunas golosinas. Eso es tan amable. Oh, hay una nota. Querido Santa. Mi nombre es Angie y tengo 12 años. Somos realmente ricos y tenemos todo lo que necesitamos. Mi deseo navideño es ayudar a alguien que lo necesite. Esta chica es rica, pero es amable y se preocupa por otras personas. Haré que su deseo se haga realidad. El árbol de Navidad está brillando. La familia escucha un ruido. Corre rápido. Quizás veamos a Santa. Pero encontraron un verdadero milagro navideño. Mamá, mira. Hay tantos regalos aquí. ¿Qué hay aquí? Una nota de Santa. Gracias, Angie. Eres muy amable. ¡Celebremos! Hagamos una bicicleta con dos botones grandes y un alambre. Dale forma a la bicicleta. Recorta el volante y aplica pegamento caliente en los extremos para que sea más seguro. La madre y la hija están profundamente dormidas, pero están a punto de ver milagros reales. Santa logró entrar a su casa. ¡Oh, me viste! Bueno, bueno, bueno. Veo que esta casa realmente siente el espíritu navideño. Incluso dibujaron una chimenea y pusieron un árbol de Navidad. Debo recompensar a esta familia. Solo algo de magia y apareció una mesa llena de deliciosos manjarios. Hay una bicicleta debajo del árbol, pero el regalo principal es un certificado para comprar una casa. Mamá, Santa estuvo aquí. Recibió mi carta. Es un verdadero milagro navideño. Ahora tengo una bicicleta. Y tenemos una nueva casa. Hiciste realidad el mejor deseo. ¿La familia está celebrando la Navidad? Lucy y Sue están muy emocionadas de dejar este antiguo lugar y mudarse a su hermosa nueva casa. Dale me gusta al video y suscríbete a LaliLoo. Para que puedas ver más videos de muñecas. Ho, 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 ho.